Y vamos a cambiar de tema, la familia de Claudio Camaño Grullón, que falleció en marzo pasado tras un accidente de tránsito, demandó por 100 millones de pesos a varias clínicas a las que acusa de negligencia médica. Claudia Rodríguez está en directo desde Ciudad Nueva y nos cuenta del aplazamiento de la demanda interpuesta por los parientes del excombatiente. Adelante, Claudia, buenas tardes. Saludos, muchas gracias. Efectivamente, Claudio Camaño Vélez, hijo del fallecido excombatiente Claudio Camaño Grullón, explicó que la demanda por 100 millones de pesos contra Cedimac, la clínica Abreu, el centro médico Aguas Vivas en Baní y la UCE, se debe a que estos centros incurrieron en negligencia médica contra su padre. Claudio Camaño Vélez habló tras ser aplazada la audiencia para el 10 de febrero. Es un proceso que hemos decidido llevarlo a cabo porque entendemos que no podemos dejar que se siente el precedente de que todo pasa y no pasa nada. Hay que establecer un régimen de consecuencias que le haga ver a los centros médicos que ellos trabajan con vidas, con seres humanos, no con mercancías ni objetos. Si en Baní hubiera habido un cirujano torácico, mi marido no hubiera tenido que salir de Baní, pero no lo hubo. En Cedimac, si lo hubieran atendido, mi marido no se muere, porque lo hubieran atendido con todos los aparatos que pagamos nosotros, que paga el pueblo. Con todos esos aparatos que había ahí, a mi marido lo hubieran hecho en tomografía y se hubieran dado cuenta que estaba sangrando, no de un pulmón, sino de los dos pulmones. Entonces, fuimos a la Crín Cabreo y no había un cirujano torácico. Y fuimos a la UCI y ni se diga, en la UCI murió por negligencia. Los familiares de Claudio Camaño Grullón insisten que su pariente, quien falleció el pasado 20 de marzo, no recibió las atenciones adecuadas luego de sufrir un accidente de tránsito en Baní. Por el momento son los detalles que tengo. Ahora paso con ustedes al estudio. Muchas gracias, Claudia, por este informe.